¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Provincianas! El día de hoy, tengo el placer, como todos los otros días, mucho placer, de presentarles a mi mejor amiga, La Pinche Fer, más La Fer, ¿no? Ahora estamos evolucionando. Sí, pues es que mi usuario es La Pinche Fer. Pero ahora ya como que dijiste, estamos transicionando a alguien que... Es más madura. Es más madura y no tiene que decir, ¡Pinche Fer! Soy La Fer. ¡La Fer! Este, bella hermosillense, escritora, productora, putezema de París. Eh, no come animales. Ni de cuatro patas, ni de dos. Porque hashtag. Dino, ¡Ay, está el pelo de mi marido! Perdón. ¡Ay! No te terminé de presentar, pero... ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ándale tantito! ¡Que te muestre! ¡Tantay tantito! ¡Que te muestre! ¡Ay, pinche cabrón de mierda! ¡Todos los hombres son iguales! Ahorita me presentaste y parece que era un comercial de condones. Ah, hace ratito la Pili y yo fuimos a la farmacia y vi un güey... Lleva con su stock de condones. Ah, empecé a decir como un pito. Y yo... I thought you didn't like it. Este... Que fue así de... Deme todos los que hay. Todos los condones, por favor. Sí, así iba. Extra grandes. Así iba, haciendo fila. Y crucé mirada con él y yo... Y no me he dado cuenta y la Pili... Lleva como cinco cajas de condones. Así yo. Y la Pili... La persinación de... Ay, no es que yo quiera juzgar, pero... Ay, sí. Eso de coger con hombres, pues no me parece correcto. Pero... ¿Quién soy yo? Más que una lesbiana, dice la Pili. Una pequeña lesbiana. Una pequeña lesbiana. Sí. Obviamente, tenemos que desfasarnos como en todos los episodios. Pero yo siento que no necesito que me presentes. Este... ¿No? ¿No te gusta tu presentación? No, sí puedes. Gabi Navarro. Ok. Cachanilla. Comediante. Y... Sazona de oficio. Como dirían los españoles. Traemos muy de moda a los españoles. Sazona de oficio. Sazona de oficio. Gracias a Silvia de frente, este... Tenemos a casi tres mil cómens racistas de españoles... ¡Gilipollas! Gili. Uno gili. Y yo, ¿qué gili? Ah, claro. Gili pollas. O el mamá decir que... Es que no sois latinoamericanos. Que no entiendes que los latinos... Y es como... Ah, claro. Salieron cátedras de historia desde su perspectiva. Ellos no son los... ¿Cómo se dice? Colonizadores. Ay, me vale verga. La neta, ni estamos leyendo. Lo único es... Vete a comer patatas bravas que de bravas no tienen nada. No aguantan chile. O la de mecos. Es... Tristemente tengo sangre de ustedes. Ay. ¿Cómo colonizan? Bueno. Sí, mi apellido también es español. Van a llegar y... ¡Por supuesto que no! ¡Gaby Navarro! De la tierra de Navarra. Bueno, muchos años atrás. Ruiz. ¿Ruiz es español? Se supone. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, está bien. Este... Pero bueno. El día de hoy, más que quejarnos de españoles, este... Que no es cierto. O sea, no todos son malos. Sabemos que no todos son así. No todos son malos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Solamente los que comentan en los posts. Como que... Siempre que es así de que... Pues es que no sé qué digo. Automáticamente descartado como una persona que me tomo en serio. Así. No. Y la verdad es que no. Pero como son tantos, es difícil ignorar que son tantos comentarios. Pero se hace el intento y lo logramos. Sí, no nos importa. Sí. Pero bueno. Saludos. Sí, se quedaron los buenos. Los buenos españoles, súper bien ustedes. Los malos, hoy se ven. El día de hoy, vamos a platicar de situaciones en la vida, en las cuales uno dice, yo quisiese. Yo quisiera ser. Más sin encambio, como decía Daniel. ¿Cómo decís ahora? ¿Eh? Más sin encambio... Más sin encambio, inclusive ese. Inclusive ese. Más sin encambio, Daniel Sosa. Este... No somos. O sea, lo que anhelamos ser y que por X o Y no hemos logrado o... O nomás no. O nomás no. O lo tratamos y no se pudo. Pero... Sí. Siento que... Eh... Poco se habla de lo que uno quiere ser. Todo el mundo habla como de que he aprendido, que no sé qué. Y es como, ok, sí. Pero en este punto de mi vida hay un chingo de cosas que quiero hacer y que... Todavía. Y que no tengo la capacidad, güey. O la neta, no he tenido la consistencia. Uh-huh. O algo. O sea, básicamente este episodio es como de que somos humanos. O sea, sabemos que ustedes nos ven aquí en la cámara y es de que... No mames, güey. Son perfectas. Y yo sé. Yo también pensaría lo mismo. Pero te va a sorprender cuando te diga... ¿Puedes venir a sentar aquí? Cuando te diga... Güey, no soy perfecta. O sea... Yo cometo errores. Todos los días... Trató de ser mi mejor versión. Por mis hijos. Pero... Pero soy humana. Una humana. Bien puta. Sí. Sí. Todo lo que yo quisiera hacer. Como la canción de tu querido... Hermano. ¿Quién? Un hermano... Un hermano ahí de... De cristiano. No lo conozco. ¿No? No. Ay, yo pensé... Mira, tienen como... No, no. Tienen un parecido. Un aire. Un aire. Un aire parecido. Yo... Pero ya soy. Entonces, lo que yo... Lo que yo quiero ser para ti... Es ser tu pañuelo de lágrimas. Mi llanto. Pero no nomás de que... Ah, el llanto. O sea, es el de que... El de amores perdidos. Mi vida. Ok. Como los casimeritos. Yo. Deja tú, dije... Cambia el tema porque ya no me acuerdo cómo va. O sea, ya no me puedo seguir. Bueno, otra vez. Volviendo y retomando. Vamos a platicar de las... Todas esas cosas que... Bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para todas. La pila de que todas... Nomás nos volteó ahí con el... Algunas cosas. Nos peló el ojo. Algunas. Algunas de las cosas que quisiéramos ser, pero la neta es que no somos. O hasta hacer. A ver qué sale. Vamos. Nos acompañan. Nos acompañan en esta aventura. Dijimos que estaría padre que al final de este episodio quienes nos escuchen hasta el final. Si tú me escuchaste tres minutos, olvídate, güey. Tú no puedes participar. Pero de las cosas que nombremos hoy que queremos ser, nos comprometamos a una. O sea, ella, luego yo. Y luego tú que nos escuchas unos veces. Y hagamos un episodio revisitando esto. No sé, tal vez en unos meses o tal vez en un año. Y digamos, ¿lo logramos? O somos una bola de losers. Veamos. Que empiece el reto. Dímelo. ¿Qué quieres ser tú? Yo, ¿qué quisiera ser? No digas quisiera. ¿Qué quieres? Decrétalo. Yo. Como la morra que te topaste. Güey. Es que esta morra estaba de que te estacionaste o algo así, te bajaste del carro y estaba la morra. Sí, me bajé por un jugo verde. That white I am. Yep. Sí, blanquísima. Eh, por mi juguito, por mi ración de verduras del día. Esperate, güey. Pero tenía cayen, papá. No, porque me da diarrea. Ok. Lo lamento. Y me bajé a... Me bajé del carro y entonces en lo que estaba poniendo... Yo ya había visto a esta chica como que en cuanto me estaba estacionando como que se le quedaba viendo al carro. Y como que la morra se había ido y regresó. Yo estaba... Y en lo que yo estaba poniendo monedas en el parquímetro. Y se me acerca y... No, es que me encanta tu camioneta. Y lindísima la morra, la neta, pero si... Así hablaba literal. Güey, está padrísima. Está padrísima tu camioneta. No, no, no. Es que ya la decreté. Ya la decreté. Ya la decreté. La quise muchísimo. Ojalá, ojalá que esa camioneta llegue a ella. Este, decretado está mi vida. Y le dije... Ay, no me acordaba de eso. Le dije... Hecho está. Ay, sí, como si yo fuera Dios de que... Sí, mi vida. Tú así. Amén. Sí, amén. Por los siglos de los siglos. Yo pensé, a veces soy... De los siglos. Soy medio pendeja para... A veces. Convivir con extraños. A veces. Un poquito. No, la verdad es que... Creo que de los dos yo sería más. Tú eres más hábil. Soy hábil, pero sí de repente soy un poquito... Pepina. Pepina, sí. Muy válido. Sí. Y Pepino, el que trae... No, 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 ya. No vamos a ir por ahí. Siempre el falo. Pero, ¿qué quisiera? Eso íbamos. ¿Qué quisiera? Yo quisiera que dejaras de hablar de falos. Eh, ok. Y yo quisiera que dejaras de comer... Ya. ¿Qué? Ya. ¿Qué? ¿Qué cómo? Falos. Falopios. Uno. Volviendo al tema. Es que hace mucho calor. ¿Qué quisiera ser? Alguien con aire acondicionado en esta ciudad. Eso es lo que quiero ser. Estoy harta de sudar. ¿Qué quisiera ser la cachanilla de hace 10 años en su casa con aire acondicionado? No, porque hace 10 años ya estaba afuera, hermana. 14, pues. Más. Eh, 14, no, 14. ¿Sí? Sí. Ya vamos por 15. Ah, es que claro, te fuiste a la universidad. Pero bueno, ya hemos platicado de eso. Nos vamos a mandar repitiendo cosas. Pero es que a ver, los quienes no nos conocen... Y en caso de que este es tu primer episodio, te puedes regresar hasta el 2019. Y ahí contamos mucha cosa de nosotras. Algo que quiero hacer, y ya lo dije en algún otro episodio, es... Quiero... Ojo. Todo este episodio son cosas que, la verdad, la mayoría sí podemos lograr. Simplemente, pues, güey. Así como en año... O sea, en año nuevo haces tu listita de pendeja, de cosas que te vas a arrepentir de no haber hecho. No más. Es así como... Exacto. Echarte cosas a la bolsa que... Exacto. Que no tienes la capacidad de hacer, ¿no? Sí. Cuando te pones muy ambicioso. Pero bueno, esto sí lo puedo hacer. Ajá. Pero no lo hago. Quiero ser alguien que medita constantemente. Constantemente, es cierto, diario. Güey, he probado varias aplicaciones. He encontrado una que diga... Sí, obviamente. Tengo hasta la mar... Blup, 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 blup. Y ya sabes. Y sí está... Sí está chida, pero lo dejo. O sea, es un tema como de inconsistencia. Como de... Sí me emociono. De que... Güey, está verguísimo este libro. Si falto al día tres de leer, ya lo perdí. Ya sabes. Lo mismo con meditar. O sea, creo que he logrado de que un streak de como diez días. Ya sabes. Y yo de que Gandhi, ¿quién, perra? O sea... Pero es que te voy a decir algo que me dice... Ari, ven, ven para acá. Ya, ya se cambió los calzones. Y si vas a estar pasando por la puerta haciendo caras, tienes que entrar y dar... Oh, ta madre. Que a qué cague la niña. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que dice la Nabel. La Nabel estaba en el podcast hace cuatro... Cinco años. Fue de las primeras invitadas. ¿Te acuerdas? 2019. Ella es coach. Coach fitness. Y algo que nos dice mucho es... La constancia no tiene que ser una hora todos los días. Hablando específicamente de ejercicio. La constancia es presentarte, aunque sea diez minutos. Entonces, un libro. Un día voy a tener ganas de leerlo, de leer veinte páginas. Al día siguiente, aunque me haya prometido yo veinte páginas, lo que me tengo que prometer es presentarme a mi práctica o a lo que sea, cualquier actividad que esté haciendo. Aunque sea una página, ya te presentaste. Fíjate que me parece muy bonito todo lo que estás diciendo. Pero no, yo soy muy exigente conmigo misma. No, sin embargo, lo dejo de hacer, pues... Con la libertad que me puedo... O sea, no es como que digo... Voy a meditar veinte minutos en silencio. No, no, no. No, yo digo... Si yo llevo meditando muchos años. Si no puedo, voy a hacer unos cinco. Y luego digo... Voy a grabar los platos. Este, entonces... Procrastinas. Sí, sí. O sea, quiero... Me hace bien meditar, ¿sabes? Por supuesto que sé... Es como, güey, están todos... El tener esta información es como el pedo de las dietas, ¿ya sabes? Y el saber que tenemos que comer bien porque nos hace bien, porque te sientes bien cuando estás comiendo bien. Claro. Este, lo mismo con la meditación. Es algo que sé que tengo que hacer porque me haría bien. Y lo quiero hacer, pero evidentemente no es suficiente porque no estoy controlando mis little demons, huevones. O distraídos, o dispersos, o que a veces nomás quiero valer verga en TikTok. Es que no creo que sea huev... huevonada, güey. Porque te pones a hacer otra cosa, ¿sabes? A lo mejor quizás estás evitando la meditación, pero yo dijera huevonada. Me estoy evitando a mí misma porque a fin de cuentas tengo miedo de los demonios que hay adentro de mi ser y si los escucho, por fin voy a tener que hacer algo al respecto. Me robaste la palabra. Ok. Sí. Ya no tengo nada más que decir. Bueno. ¿Y tú qué quieres ser? Güey, pero a ver, yo llevo varios años meditando on and off, la verdad. En su mayoría, o sea, en este tiempo que llevo, pues sí, casi todos los días, no te que empecé hace 14 años, no, para nada, güey. ¿Empizaste hace 14 años, perra? Sí, hace como 14 años empecé a meditar. Qué fresísima. Pero, güey, yo nunca he podido meditar, o sea, he logrado meditar muy contadas veces más de 20 minutos, más de 15 minutos. Y para mí 10 o 15 minutos son suficientes, aunque sé que tengo que salir a mi zona de confort y todo eso, sé reconocer cuando puedo y cuando no. Cuando tienes la... Sí, cuando tengo ganas. Era... Ay, ¿dónde vi? Era... Digo, la frase era en inglés, pero decía, hay una diferencia entre capability and capacity. ¿Puedes tener la... ¿Capacidad? No. ¿Cómo dices capability? Capabilidad. No, pero... No sé. O sea, como que podrías tener la habilidad para hacerlo, pero ahorita no tienes la capacidad para hacerlo. Capability... ¿Me explico? Sí, sí te explicas nomás. Ya me quedé con la duda. Pero no, capability no, porque ability ya es... Capability dice que aquí que es capacidad y capacity... Aforo. Ay, nunca había pensado que había una diferencia y pues... Pero bueno, creo que no... Capacidad. Pinche Google estúpido, güey. Creo que no se traduce tal cual, pero lo tomaría como puedes tener la habilidad y puedes no tener la capacidad para hacer algo en un momento. O sea... Sí, dependiendo en el momento de tu vida en el que estés. Con tres minutos que empieces, si no, tampoco pasa nada. Yo creo que también hace más daño la promesa que haces de, güey, voy a empezar a hacerlo de atascarte. Ya sabes. Es como el duolingo. El duolingo. Empecé y me empecé a emocionar porque me felicita. Me felicita un búho. Validación externa. Me valida. Una aplicación. Y luego le falló un día, un día y me dice, pendeja, me dice, el búho me dice, no sirves para nada. ¿No que no querías hacerlo diario? ¿Eh? ¿No que muy chingona? ¿No que querías aprender italiano? Así no, mamita. No, así nadie aprende. Las cosas se hacen haciendo. Y luego, ¿sabes qué le dije a duolingo? Yo ya estoy viendo gente con lentes que les traducen en vida real. Pero sí, sí quiero aprender italiano. Esa es otra cosa que quisiera hacer. Italo no parlante. Italo parlante, como la Manu. Ajá. Ay, la Manu. Sí, güey. La primera vez que me habló en italiano y yo fue, ah, se me derritió algo por adentro. No sé qué se me derritió. Uf. Sí. Se me rompió la fuente. Sí. Las trompas de falopio. Uf. Ay. Sí. ¿Yo? La fuente, perdón. Ay, la fuente. La fuente. La fuente. Yo quisiera, eh, hace ratito le dije a la Pili ser hetero y casi se vomita en la cara. Me vomita en la cara. Entonces, ya cambié de opinión. Sí, yo también estaba cambiando y te dije, ¿por? Eh... Yo no se lo desearía ni a peor enemiga. No, no. Yo quisiera ser hetero. No tenga enemigos, la verdad. Pero... Obviamente no, es broma. Eh... Solo si la Manu transicionara a ser hombre, ahí sí, pues fuera hetero con muchísimo gusto. Solamente por eso. Yo creo... O sea, serías en todo caso bi. Porque no siento que de la nada serías tú. Ah, bueno, sí. Yo soy hetero. Sí, bueno, hablando específicamente de mi pareja sentimental, eh, que vamos a adorar toda la vida hasta ancianos. Cero apego ansioso tengo. Cero. Eh... Ya lo he dicho antes. Este... No. ¿Qué quisiera yo? Tener buena memoria. Ahí te va. Tener buena memoria para los datos, pero tener mala memoria para los rencores. Tengo muy buena memoria para acordarme de caras, iba a decirte nombres, pero la verdad es que a veces no tanto. Eres como un cuervo. Eres como un cuervo. Exacto. Así de, me acuerdo de las caras y de qué hiciste. Me acuerdo de las caras, me acuerdo de las historias, en qué momento pasaron, qué traías puesto. O sea, todo muy visual, pero de datos, ser una enciclopedia, no puedo. Tengo una amiga que, Bárbara Redondo, hola, Mix, te amo. Eh, verga, güey, esa morra te platica algo y te empiezas a sacar referencias y datos y fechas y que ta, 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 y yo, yo quiero ser eso. Tenemos el mismo sol y la misma luna de signos. Y yo no sé, yo no entiendo por qué yo no soy igual. Con razón. Yo no entiendo por qué son igual. Porque vienen de contactos diferentes, güey. O sea, no te puedes comparar con nadie porque eres única en este mundo. Sí, exactamente. Pero no entiendo. Pero sí quisiera hacer eso y, 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 pues, no. Amiga, eso que es Bárbara, todo eso. ¡Qué Bárbara! Está aquí. Así le dicen. Ay, referencias. Pero mi, mi, mi ego sí, sí quisiera ser así como que te estoy platicando algo. Y naturalmente me sale ahí. De esas personas con muchas referencias. Sí, como diría. Ajá, exactamente. Como diría Marlon Barrow. ¿Eh? Ah, sí, por ejemplo. ¿Cómo diría? Ah, ya, ya. Estoy cambiando el nombre. Ya sé que se llama Marlon Brando. ¿Qué dijo Marlon? Marlon Barrow dijo que en 1953. ¿Eso es todo? Sí. Me encantaría. En 19... Y la esposa lo completó, 53. Pero, bueno, mira, qué chistoso de los cumpleaños y me acuerdo. De las personas que me importan, la verdad. Yo, ya nada. Así, ya cifras. Desde que no tuve que usar mi calculador en mi vida dije números. Y yo, no, nunca más. No, no, no. Este, el único número que no se me olvida es la renta que tengo que pagar. Siempre estoy pensando en ese número. Aquí. Constante. Mensual. Mensual. A mí ese tipo de gente me da en mi complejo de estúpida. Y este... Porque lo tengo. Y porque a veces sí soy. O sea, está bien chistoso porque bailo entre que mucha gente me dice muy inteligente, mucha gente me dice muy estúpida. Y me siento muy inteligente y me siento muy inculta. Pero los que te dicen estúpidas son estúpidos porque es una proyección. Los que te dicen muy inteligentes son inteligentes porque es una proyección igual. Ay, qué bonito todo. Sí. Qué bonito. Hermoso. Este, por supuesto, digo, no conozco a esta amiga Bárbara porque también hay gente que luego te comparte así de que güey, un chingo de datos, pero padre. Ajá. Yo hablo del lado que es como... Como te comentaba como el autor bla bla. O sea, o no, ni siquiera te dicen quién. Que se siente forzado. Que te dicen el nombre tal. Más que forzado. Y cuando preguntas quién es tal, ¿ah, no lo conoces? Ah, que te juzgan. No, sí lo tienes que conocer. Ah, ya, ya, ya. Es el, a ver, es el de la agenda política de tal. Y es como de, híjole, desconozco. Y que te quieren como de que, ah, no ubicas a tal. Te explico. Como dismissive. Más así como de que, ay, no le sabes. Pero te cuento. Pero que les encanta saber de más. Ya, 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 ya. Este, sí. Pero también hay, me gusta mucho la gente con mucha información y muchas historias que son apasionados de platicarlo sin el tinte de, si no sabes de qué estoy hablando, te peluceo. Claro. Pues es que es más bien cuando se siente genuino. Cuando se siente natural. Yo quisiera ser esa persona con datos que se siente natural. O sea, dentro de la conversación, ¿sabes? O sea, no ser esa persona que aprende una palabra nueva y la aplica para todo. ¿Onomatopeia? ¿Onomatopeia? ¿Qué te refieres? ¿Tienes hambre? Como. Como el otro día estaba teniendo una sensación como de onomatopeia en mis órganos. Tú comiendo papaya y me recuerda a la onomatopeia. Me recuerda a la onomatopeia, sí. La pitaya también. Un turn off. Bien cabrón es eso para mí. ¿Qué cosa? Pues que apliquen palabras así bien forzado. Porque la acaban de aprender ayer de la cuenta de la RAE oficial de Instagram o algo así. No sé si tener la RAE cuenta oficial de Instagram, pero una de esas. De bebé. Pero mira, ahí andan. Y tú, hermana, ¿qué más quisieras ser? Yo quisiera ser una astronauta. Este. La neta. Sonaste como una señora de qué tuviera que... De 85 años. ¿Qué tuviera que... Es que en mi época, pues, había contabilidad para algunas muchachas, las secretarias, pero nosotras no podíamos más. Perdón, señoras. Me encantan esas historias de superación y luego te voy a decirme un poquito de risa. Sí, sí. Y perdón por haber tenido ese mundo también. Gracias por abrirnos paso. Yo no había nacido, eh. Pero sí, perdón. Este... Oye, yo ni había nacido, eh. O igual, igual. Perdón por nacer tan tarde. Este... Es más, perdón por nacer. Buenas noches. ¿Cómo creen? Aquí estamos. Ay, ya. ¿Qué quisiera ser? Ok. Hace ratito estábamos hablando que aquí Merriman, eh, lleva un ratito en el que sí está haciendo las llamadas páginas meñaneras. O sea, morning pages. O sea, ponerte a escribir en cuanto te despiertas. Es, creo que, como que te pones un cierto tiempo límite. O un número de páginas. O un número de páginas en el cual nomás escribes sin juzgar, nomás, o sea, lo que sea. O si estás guionando, es como para ti. Es para ti. Nadie mal lo va a leer, se supone. Y parece ser que es una maravilla. Volvemos. Es como lo del tema de meditación. Me sobra gente que admire que ha salido a decir lo importante y la cantidad de beneficios que les ha dado en su vida. O sea, no me falta que me digan, güey, es que es buenísimo. Ya sé, cabrón. También sé que el brócoli es buenísimo. And I'm not eating it every day. Entonces, es como, más como una creativa y más como alguien que escribe, pues, para que su carrera exista, básicamente. No he logrado mis morning pages. Igual tampoco me he dado mucha determinación al respecto. Sí, tampoco te lo has puesto así de que. Ajá. ¿Sabes qué? Siempre como que, es que me pasa que me encanta estar en mi casa, pero esta idea de una Gaby que saliera en la mañana y que se va a un café y se pone a escribir en un lugar. Y luego, pues, me levanto y hago pipí en mi baño y digo, voy a quedar aquí. El perito mañanero. Pero, como que se me antoja esa vida de fuera, pero no sé si es más como una idea romántica en mi mente de, porque la ejecución ahorita digo, pues, sí, si voy a ir caminando, porque va a ser algo cerca, pero pues voy a llegar con mi gotito sudado, güey. O sea, es como la parte de atrás de la rodilla toda fucking moist por el calor que hace. Sí. Porque estas cafeterías que me gustan, pues, tampoco tienen aire acondicionado, ¿no? Entonces, como... Muy importante ahorita en estos días. Ahorita sí digo, güey, pues, es que todo me parece muy bonito y que quiero ir a hacer estas cosas, pero luego por comodidad termino estando aquí. O, por ejemplo, otra... Y esto, o sea, son pendejadas, pero lo hablaba con la Pili antes de empezar el episodio, que digo, güey, en realidad mi vida es mucho... A menos que sea grabar en un lugar o un proyecto, o sea, un llamado, ¿no? Que es como específico, vas a una cosa, fuera, bla, bla. Mi vida es casi estar en mi depa, mis juntas son por Zoom, mi chamba es escribir y cuando tengo que ir a grabar es un día o dos días o algo. Entonces, mi vida es aquí y no me pongo mi ropa. O sea, como que veo a estas morras que todo el día tienen algo que hacer, entonces visten bien padre, bla, bla, bla. Y luego digo, para mis salidas y para el tipo de vida que tengo ahorita, digo, llevo un buen rato sin hacer compras ni nada, o sea, como que he hecho un esfuerzo consciente por dejar de consumir a lo pendejo. O sea, tampoco, también sigo consumiendo, ¿no? Pero no me falta ropa y luego digo, güey, ni siquiera estoy usando lo que tengo. Porque mi estilo de vida ahorita es estar en la casa y en la casa estoy en unos putos shorts, güey, sudando de que... Pero es que es tu rutina, güey. Es mi rutina. También como que está bien querer cosas, pero también está bien aceptada en donde estás ahorita y lo que te da comodidad, pero cuando te entra esa cosquillita es intentarlo simplemente, ¿sabes? O sea, no hay algo que sea correcto o incorrecto. Y te digo, también un hábito, toma tiempo que se vuelva parte. O sea, bueno, una actividad o cualquier cosa que quieras hacer, toma tiempo para que se vuelva un hábito e incluirlo en tu rutina, en tu ritual. Por ejemplo, las morning pages. Sí, llevo mucho tiempo meditando, pero también soy muy consciente que cuando me pongo una meta o cuando empiezo a agregar muchas cosas a mi rutina, me abrumo y dejo de hacer todo a la vez, como decías tú ahorita. Y que, güey, no, pues a leer un libro y al tercer día ya lo dejo. Porque me pongo metas que pues no son sostenibles quizás o realistas. Que me encantaría que así fuera que, güey, me devoré un libro en dos días. Que así han sido el caso con dos libros en mi vida. He llegado a ser esa persona, pero no soy esa persona. He llegado a hacerlo, pero no soy esa persona. Pero con las morning pages, si voy a integrar esto de las páginas de la mañana, las morning pages, voy a ser realista porque me toma, ¿qué? Media hora hacerlas. A esa media hora también agregarle otros 15 minutos para meditar. Digo, no, en lo que me acostumbro a que se me haga un hábito o un ritual. El hacer mi morning pages. Voy a reintegrar la meditación. Voy a ser realista. La neta. Sí, es como cuando dicen, el próximo lunes voy a hacer ejercicio y voy a comer impecable. Y luego, por fin, voy a hacer ese proyecto que he querido hacer en tres años. Y es como, me parece hermoso de tu parte. No va a pasar. Este, pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo como en el aceptar who you are, ¿no? Pero a veces digo, encuentro razones que no sé si me convenzo o son válidas para que no pase algo. Ejemplo. Cuando digo, voy a ir a escribir un café. La verdad es que yo soy alguien que se distrae con cualquier cosa. Y por cualquier cosa, estoy hablando que un pájaro, no, no un pájaro, si sale una ardilla, se acabó mi trabajo. O sea, no estoy jugando, no estoy exagerando. No, no, yo sé. It's done. O sea, ya me perdí. Y me va a importar más la ardilla hasta que la deje de ver. Entonces, güey, en un café, con vista para afuera, con gente, con ruido, todo el tiempo, la verdad es que me encanta la idea y me parece muy romántica, pero no es mi momento más eficiente para trabajar. Y luego, si quiero estar editando con mi pichicompu viejita, que tengo que estar embarrada al conector para estar como que, ajá, de que si no hay ese lugar que está cerca del enchufe desocupado, pues ya, listo, ¿no? Sí. Y otra cosa, y esto es ya muy yo, pues si estoy editando sketches o algo, no me gusta que alguien esté viendo lo que yo estoy usando mi laptop. ¿Sabes? Y también eso. Y como que... Nuestro trabajo particularmente también es de tener cuidado que estamos trabajando. En el avión me pasa también lo mismo. En el avión. Eso me da chingo. Como que es como que, güey, si alguien me está viendo editar Blanca Vergel. Sí. Como que qué ansia, tanto zoom, tanta cara rara, y es como... Sí. ¿Sabes? No, y también pues es... Pues sí. O sea, es un poco confidencial lo que está haciendo este momento. También con los shows que trabajo que me mandan cortes o que checo algo. Y ver, me puedo... Ahí sí nos podemos meter en un pedo. Particularmente yo porque, pues sí, empresas multimillonarias. Este... Me pague más, por favor. Y le dan a ella para que me den mi... Sí, para que ya le den. Este... Pero por mí es como... Digo, claro que va a haber quien te diga de que... Güey, a nadie le importa lo que estás haciendo en tu laptop. A nadie le importa. Pero... Pero es metiche la gente. La gente es metiche. Yo soy metiche. O sea, güey, no es como que si estoy viendo el celular de alguien es de que... Puta, ¿cómo me importa? Pero es como... Si estoy viendo, aún vas a decirle... Ah, ¿cómo te hace daño, cariño? ¡Súper lo voy a leer! ¡Claro, güey! ¿Me importa? No. ¿Did it catch my eye? Sí. Claro que sí. Soy metiche. Sí, sí, sí. Y por ende, sí, yo sí creo que si estás haciendo algo raro en tu computadora... Que no sea un documento de Word... De Excel. ...y estás viendo videos y fotos raras... Pues, sí, volteas a ver y pones atención... Y digo, volvemos a que... La verdad es que me debe a leer, verga, pero... Son esas cosas donde no me siento en mi cucún de tranquilidad... Donde necesito sentirme en paz para ser lo más creativa y lo más eficiente. Ahorita dijiste algo. ¿Qué? Y que creo que es algo que tú quisieras y que yo quisiera. Pero te voy a dejar terminar. No, ya no sé. Ya me perdiste. ¡Ay, perdóname! Acabas de fungir como una ardilla en mi conversación. Perdóname, que te valga, verga. Pero tú a mí no me vales, verga. Yo te quiero mucho. ¿Qué vas a decir? Eso. Que quisiera que me valieran más, verga, algunas... Muchas cosas. ¿Sabes? O sea, como... Sí, sí me vale mucha mierda lo que piense mucha gente... Pero sí me importa todavía lo que piensen algunas personas cercanas a mí. O sea, obviamente siempre voy a considerar lo que tú piensas, tu opinión... Lo que opina la Manu... Claro. Lo que opinan mi gente, ¿sabes? La Pili no. Porque es bien puta. Pero... Ya basta, ¿eh? Te quiero mucho, Pili. Ya basta. Pero sí, que me valga un poco más de verga lo que piensen particularmente en el ambiente laboral. Porque sí me he dado cuenta que la validación... Gran parte de la validación la busco en el trabajo, en lo laboral. Pero al ser perfeccionista, pues al tener esta herida de que me validen, que soy una persona inteligente, que... ¿Sabes? O sea, sí, validación en general. Vaya, no me voy a meter más a fondo. Yo también, sí. O sea, pues, güey, también la comedia es... O, por ejemplo, cantar. O sea, como que cualquier chamba de performance, de entretenimiento... A ver, canta, canta. Pues, por supuesto que necesitas... No necesitas la validación, pero tu chamba no existe si no hay un público. Claro. O sea, tiene que haber alguien que consuma tu contenido y tienen que... Y como tu contenido es generar risa o entretenimiento o algo, pues, tiene que gustarle a la gente. Claro. Necesita tu aprobación, pero... Pero es distinto el que la gente valore tu trabajo a que tú te valores por tu trabajo. Que bueno, también es un problema. Sí, eso sí. Yo quisiera tener el autoestima de... Es más, quisiera bajarle a mi self-awareness. Yo igual. Quisiera ser... O sea, es que ¿cómo lo describo? O sea, entre que no me quiero apendejar, pero entre que me importe tanto es porque estoy tan ensimismada que entonces como que quiero no importarme tanto, pero no me quiero olvidar. Ya sabes, como que no quiero... Ni un extremo ni el otro. Ni un extremo ni el otro. Pero ya, güey, también. O sea, todo este pedo de todo el tiempo mejorar y tal. Es como que... Me trabo de todo. Quisiera no pensar tanto. No pensar tanto. Y sentir tanto. No, sentir sí me gusta. Sí me gusta, porque... Bueno, yo hablando de mí, ¿no? No de ti. Ah, bueno. Entonces... De ti no voy a opinar. Pero a ti sí te gusta sentir tanto, ¿por qué? Porque tengo la capacidad de disfrutar bien padre, porque siento que no he perdido mi capacidad de asombro en varias cosas, porque la felicidad la siento bien intensamente, porque el amor lo siento bien intensamente, porque las risas, si bien no mucha gente me las puede sacar cuando son de verdad, they fill me up, ya sabes, y eso conlleva que mis tristezas y mis depresiones y mis todos son equivalentemente intensas, ¿sabes? Entonces, me cansa, pero también es aprender a que no me ganen las pesadas, pero si no sintiera tanto, no sería tan bonito para mí lo que sí es. Sí, no serás tan creativa. O sea, creo que soy más fluctuante y no soy tan estable, pero tal... y antes me cansaba de sentir. Ahorita creo que ya estoy en un punto en el que... Eres una olita de alta mar, qué preciosa. Soy una marea desmadrosa, pero soy bella como el océano, lleno de caca y sargazo. Este... y semen de ballenas. Ah, sí. Y de otros animales también. Sí, de otros animales. Y semen de humanos también debe haber who jerks off in the beach. Como dicen wey. Un surfo así. Con sus mallitas. Lo tumbó la bala. Ay, ¿qué fue? ¿Fue espuma? Ay, ¿por qué siempre acabamos diciendo esas marranadas? Pues así somos. Todo fue tu culpa y no era la mía. Sentimos tanto. Ay, sentimos tanto. Es que sentimos tanto que nos lleva el falo todo. Ay, como los picos y las emociones. Sí, mon Dios. Este... Pero sí, sentir tanto, wey. Pero sí vivimos en un patriarcado, wey. Pero sí, ¿eh? Pero sí, o sea, o sea, sí. O sea, sí está buena la risa, pero pues AMLO y eso. Pero sí. Este... Ah, calor. Para entonces... Oye, para ver si para cuando sale el episodio sabemos quién ganó. ¿Quién ganó? Ah, sí, es cierto. Sí. Ya no le podemos echar la culpa al AMLO. O sí. Otra cosa, otra cosa que no sé si quisiera hacer. Pero espera, quiero agregar algo del sentir tanto. Perdón, dale. No, está bien. No me tienes que pedir perdón. No, perdóname. No, está bien. Please. Ah, eso. ¿Qué? Es que particularmente en mi experiencia... Bueno, sentir mucho, mucho, mucho es una maldición y una bendición a la vez. O sea, sí, sí. Sí es muy bonito, pero neta, cuando estás ahí dentro, en la parte oscura, es muy interesante. Y aunque dicen, güey, sí, navégalo, sí. Aprendes a manejarlo. Aprendes a manejarlo. Sí, sí, sí. Borracha muy fuerte, te, te, te... O bueno, en mi experiencia, cada uno de esos momentos como bajos me ha enseñado alguna otra cosa sobre mí. Ajá, por supuesto. Este, como que no lo puedo evitar, pero puedo entender como que, ¿por qué esta vez no creerá? Sí, pues porque cuando estás ahí, valoras lo otro. O sea, cuando estás en la oscuridad, pues valoras la luz. Pero particularmente en mi personalidad, pienso mucho, siento mucho y a la vez quiero hacer algo al respecto ya por eso. Entonces, soy muy desesperada, soy muy impaciente, quisiera ser más paciente. Esa es otra, pero ahorita di la tuya. Pero es eso. O sea, como que hay veces que, que es tanto que parar por un segundo a ir hacia dentro. Es que acabo de tener una rachita así, que ya la he platicado contigo. Entonces, como la tengo tan reciente, sé lo difícil que es cuando estás ahí, pero también abrazo y es tan satisfactorio cuando aprendes a ver el otro lado. Porque ya estando solamente desde el lado, entre comillas, bueno o positivo, te acostumbras que ya ni siquiera lo ves. O sea, ya no lo valoras. Que eso es lo que me gusta de entrar ahí adentro, porque te conoces más, como decías tú. Pero sí acepto que, ay, está bien difícil también. Y no para. Y no para. Ese es el pedo, es como güey. Ajá. Tú piensas como que va a llegar un momento en el que te vas a graduar y bla, bla, bla. Y es como, oh rayos, nuevos retos. Este. No más retos. Nuevos retos. Pero te, 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 te pare en seco. Iba a decir otra cosa, pero se me ocurrió otra, que es muy importante. Yo quisiera tener los huevos que tiene Mauricio Ockman para salir cantando en un video. Uf, este, muy poca gente lo vio. Eh, sé que el mundo no necesita más toxicidad. El de blanco y negro. El de blanco y negro, claro. Eh, y sí, yo lo vi y dije, todo se puede. A ver. Tú no lo has visto. Son libres, no las, ahorita te lo enseñamos. Son, todos somos libres de hacer lo que se nos pegue a la pinche gana, pero sí hay que saber cuando somos buenos para algo. ¿Cantar? Hazlo. Tú no, Mauricio Ockman. Sí, yo creo que falta más, este, más introspección. Ya. En hombres blancos exitosos que quieren más. Como que dices, ya, ya, o sea, conquistaste el cine de México. Eh, vas bien. Vas, vas bien. Chamba no te falta. Eh, pero yo creo que cantar es esas cosas que es como, yo no me voy a poner a bailar hip hop, porque no es, mi cuerpo no se mueve así. Yo puedo bailar pop y puedo bailar ballet y te puedo bailar danza contemporánea. Sí lo tengo en mis capacidades. And surprisingly, I was good. Pero, traté hip hop, Miss Elliot me hubiera mandado a lastimar, y Miss Elliot no es violenta. Pero si me hubiera visto a mí, hubiera dicho, mija, tú no. No, tú no. Mis canciones no son para ti. Entonces. Siéntenla. Sabiendo que. A ver, no vayan a hatear el video de Mauricio Ockman. No, no queremos eso. O sea, esa es otra cosa. Podemos regresar al pasado donde hablábamos detrás de las espaldas de las personas. Bueno, yo estoy hablando en un podcast sobre Mauricio Ockman. Pero, pero. O sea, no vayan y le digan al güey, no mames, no cantas. Es como que, güey, no güey, el vato actúa y le va bien y todo. Y ya lo sabe, yo creo. No sé. Pero. Yo creo. Dej, no. Digo, vayan a verlo, pero no, no estén chingando. No comenten. No más entre nosotros, aquí decimos. No mames. Y luego regresamos a ser súper más pobres que él. Exactamente. Exactamente. ¿Qué más quisiera hacer tú, hermano? Yo quisiera entender toda la primera, específicamente cuando me explican un deporte o las instrucciones de un juego. Me encantaría. Me encantaría. O sea, no me importan los deportes, pero si te soy honesta, más que no me importan es que no les entiendo. O sea, y no me importan, pero no les entiendo. Sí. O sea, sí. Aria ha tratado, no sabes. ¿Del fútbol americano? ¿Cuánto? Con fútbol americano y básquet. El básquet todavía me importa poquito más. Ajá. Porque como que, o sea, mi mamá era muy, muy, muy buena en básquet cuando estaba chiquita y jugaba con ella y así. Pero, pero me vale. Pero cuando me empecé a hablar. Me dejaba los puntos y es como, I don't give a fuck. No, 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 no. O sea, no. No, no, no. A mí también me han explicado. Sé lo importante que es para la gente, pero, pero no, 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 no lo puede lograr mi cerebro. Bueno, y mi hermano jugaba fútbol americano. Bueno, pobre, de veras, yo creo que, perdóname, Lalo, pero fueron tiradas a la basura, yo creo que unas 10 horas acumuladas de las veces que me he explicado cómo es el fútbol americano. Creo que mi papá también, pero mi papá, yo creo que ya se dice, espero, ya no me dice nada. Los queremos mucho. Mucho. Gracias por tratar. Sí. Siéntanse con toda la libertad de dejar de hacerlo. Y creo que también ya es una idea mía de, ah, es que no entiendo toda la primera. Sí, claro, te aferras a que no quieres entender porque si quisiéramos, sí, por ejemplo, ese es un, ay, quisiera, pero la verdad no. O sea, como no, no para hacer el cambio. Ajá, exacto. ¿Sabes qué quisiera? ¿Qué? Ser una morra que no le importe la vista masculina, en el sentido, no de que me importa su opinión, sino por, hay faldas o shorts que no me pongo si sé que tengo que caminar, o sea, no, con este calor que quisiera andar de cierta manera, no me gusta porque no me gusta ser percibida de esa manera. Ya. Yo, o sea, y de verdad es un trauma que tengo mucho tiempo, o sea, no me gusta ser objetificada, que es algo que ni siquiera puedes, no está en mis manos, ¿sabes? O sea, no es que si me visto de una manera voy a no ser, o sea, quien te quiera ver con ojos así, te va a ver. O sea, estés embarrada en una puta cobija o estés caminando en calzones, ¿sabes? Pero hasta con pantalones, son tan puercos, güey. Por eso. O sea. O sea, no importa, en realidad, pero es más una fijación que tengo yo, que no me siento cómoda porque siento que llama más la atención. Ya. Y si me pongo una falda, que ella nunca usa en realidad, pero si me pongo una falda, unos shorts, es como, sí sé que voy a ir a un lugar y no voy a estar caminando, entonces voy a llegar a sentar, como que escojo las situaciones en las cuales me voy a sentir segura para vestirme de esa manera, porque en mi vida normal, si voy a estar caminando, pues la neta, no, no me siento cómoda porque, porque me van a voltear a ver de cierta manera, se me va... No desde la crítica, sino desde la cochinada. No, ajá, desde que... Del morbo. Desde que te sexualiza alguien así culero, ¿sabes? Del morbo, claro. Y por supuesto que no hay nada que puedas hacer al respecto. No. Y lo único que está en mi control es cómo me siento yo cómoda saliendo, porque yo no voy a evitar, o sea, literalmente, insisto, podría estar vestida de pie a pan en una pinche colcha cubierta y va a haber un puerco, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que... O sea, entonces, como que a la vez admiro a las mujeres que salen así, ¿sabes? O que hacen ejercicio en leggings y crop top corriendo en la calle. Se me hace bien padre, no me atrevo yo. Ya. O sea, no, no es un... No, 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 no. No, no, no. Sí, es por la situación de nuestro país, la letra. O sea, no es porque... No, no, no desde cargar la culpa de, ay, es que no los quiero provocar. No. Ya es suficientemente incómodo que un señor, vas caminando... Güey, yo tengo esta maña ya de... Si camino, por ejemplo, si llevo los leggings cuando saco a pasear a las niñas, por ejemplo, y estoy en ropa de ejercicio, pues es ropa pegada. Y... ¡Lala! ¡Estoy bien culona! O sea, sí, pero no. Y sí volteo. O sea, cuando paso enseguida de una bola de señores o un par de señores, lo primero que hago es voltear. Y el 99% de las veces están volteando. A ver el culo. No importa de qué tamaño tengas tu cuerpo, no importa la estatura, no importa. Ya, y ni siquiera en los inconscientes, como... Sí, but, ajá, exacto. Como mi perra con las moscas, así, pasa una mosca y es... Sí, 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 muy... Así son los hombres, es como... Muy primitivos, güey, son muy primitivos. Y sí tengo esta maña de voltear y... Y sí se me sale el que... ¿Qué? Sí, sí, sí se me sale. Y cuando voy con mis perras me siento con más confianza también. Y Margot es muy... Sí, te sientes protegida, claro. Ajá. Yo ni siquiera me puedo poner leggings... O sea, no... O sea, me pongo leggings para hacer ejercicio en mi casa. Esa es otra. Me gusta hacer ejercicio en mi casa porque no me gusta estar en público, ¿sabes? Y también me siento incómoda con la vista masculina. Esa es una... Es que sí es incómoda. Y digo, ya le agarré a Mori, ya tengo mi equipo para hacer ejercicio y tengo mis pesas y tengo... Ya tengo todo aquí, pues, o sea... Pero no me gustaba ir al gimnasio porque nunca me ha gustado como... Con qué ojos me ven. Y digo, estoy de acuerdo que hay gente que está hipervigilante y luego dice que... ¡Me estás viendo! Y es como, güey, de verdad los estaban viendo. Pero hace mucho lo platiqué contigo que una vez que estaba en un Starbucks... Ari había entrado. Yo estaba con Bowie. Tenía Bowie en ese entonces. Y me quedé afuera porque no podía entrar con él. Y habían unos güeyes y estaban como... Y yo en unos pants, güey, y así. Estaban yo con lentes gorra y estos güeyes con lentes. Pero los tres comentando sobre mí. Como que viéndome. Y esto, güey, a las 10 de la mañana, ¿ya sabes? O sea... Y me enojé y les dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, te estoy viendo. Y él... ¡Ay, pinche vieja! Ni siquiera te estamos viendo. Ni siquiera estábamos... ¿Y tú qué? ¿Y tú toda? Y es como de... Güey, ni quieras empezar a desacreditarme porque uno... You stand zero chances. Este... Y dos... O sea, no tenés ni una oportunidad. Te caché. O sea, los vi por un minuto y medio. Me hice pendeja hasta el punto que dije... Enough. O sea... Güey. Y empiezan... Nadie te está viendo. Y es como... Es que... Es que están locos ustedes. No saben lo que es ser una... O sea... No... A mí no me gusta eso. Entonces también digo... Pues sí, hago ejercicio en mi casa porque me siento cómoda de estirarme de las maneras que sea y nadie me está viendo el culo de una manera irrespetuosa. ¿Sabes? Esos berrinches que hacen siento que son como haciéndole un berrinche a su mamá. 100%. Güey. Mommy issues all the fucking way. Pero... Pero sí. Sí es incómodo. Sí es incómodo. Sí es definitivamente incómodo. Ahorita, si alguien me dice vamos a una clase de pilates, digo como que es todo morras. Ya sabes. Me siento más cómoda así. Sí. Y it's a little strange. O sea, digo, ya yendo a un tema profundo, sonaría como un trauma como si hubiera tenido yo un abuso físico o algo porque soy muy como protegida para una morra hetero. No me ha... O sea, nadie ha cruzado una línea conmigo física. No he sufrido un abuso de ese tipo ni un abuso emocional de ese tipo, ¿no? Pero... Pero es suficiente para las historias. Sí, es... Ha sido tanto... Tanto... Es que está chiquita, güey. Yo me acuerdo que en Mexicali el de las tortillas, cuando mi mamá me decía, bájate, ya sabes, o sea, estoy en el carro, bájate por un kilo de tortillas. Desde que estaba bien chiquita, me veía y se asomaba y mi mamá le daba risa y yo me enojaba. ¡Ew! O sea, como que mi mamá no estaba entendiendo cómo me sentía yo asquiar. Claro, 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 claro. Este... Siempre, ajá, como que no me gustó... No me gusta la atención masculina si yo no la quiero. Sí. Pues es que además es lo que se siente. Ni siquiera puedes decir como que es que es una mirada que te tiene en el párpado así. No. Es lo que se siente porque te sientes atacada. Te sientes violentada con la mirada. Y además, güey, por todas las historias que hemos escuchado, claro que por supuesto que vas a estar prevenida, güey. Vamos a estar prevenidas. Toda morra tiene una historia, güey. Si no se la han algeado a un güey en la calle, se la han algeado a alguien que la conoce, güey. O sea, lo mínimo que te puede pasar en este país es que te griten una cosa horrible. Siento. Este... Y a todas nos ha pasado, menos que vivas así en una burbuja absoluta donde, güey, no sales de tu cuadra, ¿no? Sí. Y te tratan todos perfecto en tu cuadra. Exacto. Este... Pero de ahí en fuera es una putiza. Eh... Sí. Yo también soy. Pero yo sí contesto. Pero se me sale. De veras, me sale el coraje. Última cosa que quisiera hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quisiera hacer? Yo quisiera ser... Eh... Una amiga más constante. Eh... Digo... He tenido como rachas en las que estoy súper, súper apegada a mis amigas. Y últimamente... Pues tampoco he tenido como el... El bandwidth. La energía para. Pero ahorita siento que por... Por como tratar de empujar mis proyectos de chamba, estoy un poquito más desconectada de mis amigas. Entonces, como que sí quisiera ser una amiga más presente. Sí tengo amigas que están siendo mamás por primera vez. Y unas de que... No sé. Una en Nueva York. Que es una amiga mía de toda la vida en Mexicali. Este... Que es la Andrea, que es de este podcast. Eh... Acaba de tener a su primer hijo. Y ella, como yo, ha estado separada de todo el grupo por muchos años. Entonces, ni le ha tocado bebés de sus primas, ni le ha tocado bebés de sus amigas. O sea, es el equivalente a mí que no tengo una sola amiga que ha estado cerca de ella en su embarazo. Todas han estado en Mexicali o en sus... Las ciudades de sus esposos. Este... Entonces, güey, al hablar con ella fue de que... No mames, o sea, como que todo lo difícil que es el embarazo. Y la chinga que está haciendo, y ta, ta, ta. Y es como... Pues sí, las amigas que tienen este apoyo, y tienen a la familia, y tienen todas estas cosas. O sea, güey, un embarazo te ayuda a la comunidad. Pero, pues, si estás allá... O sea, por ejemplo, con ella. O la cachorra, ¿sabes? Que sé que están viviendo estas cosas, pero... Ando yo en mi canal que no estoy tan ahí. Y sí puedo ser una amiga más presente. Solamente tengo que decir... Hay que hacerlo. Ajá, proponértelo. Porque me da huevo el celular. Ay, no sé qué. Y es como, no, güey, sí, sí, es algo que quiero hacer. Porque me importan. Y han sido amigas de toda mi vida. Y son amigas que quiero que sigan en mi vida. Y quiero yo estar en sus vidas. O sea, quiero yo saber cómo lo están pasando. No quiero que sea... Me acuerdo que la pasamos padrísima en 2017. ¿Qué es de ti? Sí. Es un gran deseo. Quiero ser una mejor amiga. Yo quisiera hacer una... Agregando rápidamente a eso, porque tengo otra que no es tan profunda. Yo quisiera ser esa persona que le guste hablar por celular, pero no soy. Y estoy bien con que no me guste, porque no sé por qué me da tanta ansiedad. Pero es un gran deseo. Algo que yo quisiera hacer, pero no lo soy, es tocar la batería bien vergas. Ah, sí. Tocar la batería bien vergas. Eso quisiera. Y mi propósito, para ir cerrando, no va a ser tocar la batería, pero va a ser retomar las clases de guitarra. ¿Sí? Nice. Sí. Ya tengo una guitarra vista. Ahorita te la enseño. ¿O ya te la he enseñado? Sí, me la has enseñado. La de tus sueños. Sí. 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 Entonces, yo creo que este año... Si no es esa, de todas maneras, aprender a, digo, a retomar mis clases de guitarra. Ajá. Sí. O yo en mi casa. Mi ukulele también. Pero ese no es el punto. La que sí quiero retomar, o sea, la cosa que sí quiero ser es ser una mejor amiga. Ser más presente. Quiero hacer mi esfuerzo con esas amigas que hacen un esfuerzo conmigo. Pero a veces yo estoy en mi pedo. Entonces, me corresponde porque así lo deseo. Porque esas personas me importan y quiero estar ahí para ustedes. Qué preciosa. Brillas. El aura se te ve brillando. Diamantina por los lados. Bien cool en tú. Ay, ya no me digas tú, hombre. Ah. Este, pero bueno. Gracias por escucharnos y por sintonizar a las provincianas. Díganos si les gustan este tipo de temas. Nos sirve mucho su retroalimentación. Sí. ¿Qué temas les gustan? Ya sé que nos han dicho, pero cuéntanos como este tipo de temas nos gustaría. Y nos pueden poner ejemplos. Leemos. Todos los comentarios de YouTube los leemos. La verdad es que en Instagram y en TikTok no los leemos todos. Es que el pedo es que cuando se hace viral uno, como que ya no puedes leer los cómics en el otro. O sea, tienes que estar leyendo post a post. O mándanos mensaje directo también. También mensaje directo. Esto es más fácil que leamos y leamos. Pero sí, ahorita los españoles se están apoderando de nuestro algoritmo. Entonces no estamos alcanzando a ver a la gente que en verdad queremos que son. ¿Dónde están las babes? ¿Dónde están las girlies? ¿Dónde están los homosexuales? Ajá. Este... Y los aliados héteros. Exactamente. Sí. Los señores bonitos. Pero sí, díganos qué temas les gustan. Díganos si les está gustando esto. Ah, y quien jale, díganos qué quisieran ser, que se quieran comprometer a ser. Y hagamos este proyecto junto por, digamos, seis meses, ¿retomamos? ¿Seis meses? Seis meses. Seis meses. Me parece... Seis meses tú... Realista. ¿Guitarra? Sí. Yo ser una mejor amiga. Ajá. ¿Y tú qué? ¿Qué? Cuéntanos. ¿Y sabes qué? Escríbelo. ¡Salúdame a tu mami! ¡Va! ¡Va, bye, mi amor! ¡Va, bye! Yo quisiera saludar a las mamis más bonitos. Yo quisiera saludar a las mamitas de ella. De las maneras bonitas, no del chinga tu mami. ¡Va, bye, bye!